Miren nomás que complicado es transitar por esta calle La avenida Guamilpa a la altura de Ciudad Industrial Se ha vuelto un dolor de cabeza para los automovilistas que transitan por ese lugar Y es que a pesar de ser una avenida muy transitada No es tomada en cuenta por las autoridades Pues al igual que los choferes Han de pensar que están en buenas condiciones Ya que el agua que se encuentra en el lugar Esconde muy bien esos tremendos baches Las autoridades que pues de plano arreglen Empezando con el PRI ¿Cómo es el cochinero que tienen aquí? No pues es un horrible, es una porquería Arreglan otras calles que deben o no deben Y las que necesitan pues que las arreglen pero ya Como ven es inevitable no caer en estos pozos Por eso decidimos apoyar a quienes se les atoró el carro Pero esto no es todo el problema Pues hay quienes se evitan desafiar a la terrible avenida Subiéndose al camellón Y esto es todos los años Un verdadero caos vial Que poca ¿no? Cristian Ibarra ¡Qué página! ¡Gracias! ¡Gracias!